La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días La bandera es sacra, la bandera es sacra, no se puede darlo así. La bandera es sacra, no se puede darlo así. La bandera era enfermera en San Guerrero en Africa. Y así, se puede darlo en la militaria o el oficinero de costura con un disco, con un bichiches. Nunca. Su bichichichu, la naru, tu es maldurcaná que ya les salvás. Tanto su bichichichu es muy. No, no se salvá. Cuenta. Ya cuando se miraba que no se vio que no se salvara. Ya, ya se salva. Ya, ya se salva. Ya, ya se salva. Ya se salva. Ya se salva. Ya se salva. Ya, ya se salva. y su 43 este estado de bomba también un incursión de 380 bombas y le han usado la mano nuestra para hacer todas las bombas. Hemos salvado esta bandera, una máquina así de Singer, y una caja llena de trigo, que vamos a hacer para el transporte. Es una cosa antiga, que va a ser que se puede regalar la misma cosa, pero cuesta es una cosa que le han recuperado todos los que hay, que hay que decir de guardar esta bandera, la hogada, compreso. Una devoción, una foto, como te lo han admitido, por ejemplo, si van a hacer un voto y se van a hacer una bandera. La decisión de hacer esta bandera dedicada a Santa Rita, la caja, es nacida en mí, subito después de un periodo de enfermedad que hubo tenido el año pasado. La mi vida era un poco pericolosa. Mi ha visto una bella rosa, lo he encontrado por aquí, 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 no me hubo idea de que esa bandera, pero la bandera era una bella rosa, pero no era una bella rosa, era un rosa como un rosa, y la música es de esta, pero es una… es una santa, y luego ya sabes que hay un poco el rosa, ya que esta no, es una rosa, pero es una rosa, es un rosa, es un rosa, y el rosa, y el rosa, ¡Suscríbete! y va pasada una femenina que viene de su Rosario y viene de una femenina y es de la Contessa y la ha nato aquí, se está pregando y viene a casarnos la señora es un calmino, pero no te la amo y está ahí, no, no, no y yo subo, y sedo, y vivo a vida y luego lo usamos, lo preparo, vuelvo a sellar y me cambio eno logicamente tiene camicia bianca y pantaloni neri o en costumbre tradicional y luego se va a enseñar la quesía y se le asalgo a beber ¿Y por qué se dice que está su Adán es blu? ¿No me lo compro así o? ¿No me lo compro así? ¿No?